Desde este martes, la bandera finlandesa ondeará en la sede de la OTAN. La organización celebrará la integración más rápida en la historia moderna de la Alianza. Un proceso que acaba con siete décadas de neutralidad militar en Helsinki. Creo que nos dará seguridad. Es algo que hemos esperado mucho tiempo. Tengo sentimientos encontrados. No soy el mayor fan de la OTAN, pero todavía menos de Rusia. La ofensiva rusa, defendida por Vladimir Putin como una respuesta al acercamiento de Occidente hacia las fronteras rusas, refuerza a la OTAN y la lleva más cerca de Moscú. Finlandia y Rusia comparten 1.300 kilómetros de frontera desde el Báltico hasta el Ártico, donde el Kremlin ya ha anunciado que va a reforzar su presencia militar. No tenemos disputas territoriales con Finlandia y Suecia como tenemos con Ucrania. No nos preocupa si se convierten en miembros de la OTAN. Ahora, si la OTAN despliega tropas en sus territorios, estaremos obligados a responder con las mismas amenazas que enfrentamos. Suecia y Finlandia presentaron sus candidaturas de adhesión a la OTAN conjuntamente el año pasado. Sin embargo, la aspiración sueca continúa bloqueada por Hungría y Turquía. Ankara pide a Estocolmo la extradición de militantes kurdos a los que acusa de terrorismo. Que Finlandia sea miembro de pleno derecho va a reforzar la seguridad y la integración de Suecia en la OTAN. Lo digo porque no debemos dar la impresión de que Suecia se queda sola. El veto turco a Suecia puede levantarse en función del resultado en los comicios de mayo, en que se decidirá el futuro político del presidente Erdogan. Donde el Ejecutivo ya está de salida es en Finlandia. Este domingo, los socialdemócratas de Sara Marin perdieron los comicios ante el Partido Conservador y la ultraderecha. Sin embargo, antes del cambio de gobierno, el actual ministro de Exteriores verá como la bandera finlandesa se iza en Bruselas.